bueno qué tal amigos lo primero que tengo que deciros es perdón perdón y me disculpo por esta absolutamente lamentable iluminación que tengo aquí que parece que me están interrogando en guantánamo además también sé que se escucha un poco de eco pero esto es lo mejor que podemos hacer vale lo más importante yo creo que es estar con todos vosotros sin faltar a la actualidad del real madrid y es verdad que esto es un poco la verdad es que amenazante no tengo una luz aquí que como digo si me apareciera o veis una sombra justo por detrás de mí con una mano es que parece como que me están interrogando queriendo sacar algo pero bueno bromas aparte lo cierto es que hay mucho que comentar y hoy he decidido especial es empezar con este especial en bapé no por casualidad sino porque ayer sucedieron muchas cosas vale y además maroto nos desveló algunas de ellas también fabricio romano sin embargo dejadme que haga una pequeña referencia a algo que ocurrió ayer que no es casualidad y que sin embargo a mí me abre por así decir una puerta a la esperanza lógicamente con todo el respeto a los procesos judiciales con los que siempre hemos sido tan moderados cuando hemos tratado cualquier tema tema negreira tema federación tema lo que sea cualquier viso de corruptelas etcétera etcétera lo cierto es que respetando los procesos judiciales elementos de presunción de inocencia etcétera etcétera el hecho de que ayer se emitiera definitivamente una orden de detención contra los rubiales más la investigación o el registro que se llevó a cabo por parte de la uco en la federación española es cierto que son noticias tristes porque de alguna manera dan una imagen penosa del fútbol español y de nuestro país en general pero por otra parte me alegré porque leyendo precisamente así son leyendo a ramón alvarez de mon en algún par de tweets que soltaron efectivamente la postura del real madrid en los últimos tiempos no ha sido casualidad y todo esto forma en cierto modo una parte de un plan pero un plan no maquiavélico sino un plan para en definitiva mejorar y modernizar nuestro fútbol y ojalá que se cumpla porque para mí me hace verlo con toda la esperanza del mundo teniendo en cuenta que resulta que a lo mejor nuestro país se viene al carro del mundo se sube al tren de la modernidad fíjate tú a través del fútbol y gracias a florentino luego os voy a explicar más en detalle por qué pero esto de alguna manera forma parte de un plan preconcebido no es sólo que el real madrid va a promocionar va a ascender al siguiente nivel para convertirse en algo que prácticamente nadie hubiera pensado hace 25 o 30 años va a ser mucho más que un club de fútbol pero es que por ende va a tirar del fútbol español hacia arriba y lo va a poner en unos niveles de responsabilidad ética y profesional que probablemente jamás habíamos visto en nuestro país por eso digo que me alegro porque quizá por fin la modernidad ha llegado al fútbol y ha llegado por ende al resto del país ojalá que también sean las instituciones políticas administrativas donde empecemos ya a tomar buena cuenta de que somos ciudadanos libres que vivimos en un país teóricamente libre pero que tiene que tener medios para garantizar esa libertad y sobre todo el ejercicio de la responsabilidad en el cargo o desempeño de la función pública sea a través de políticos o sea a través de funcionarios sea quien sea pero todo esto tiene que dar un vuelco grande dicho lo cual no me voy a entretener más y voy a empezar con el tema de kilian mbappé porque efectivamente hay mucho que comentar voy a empezar digamos ni más ni menos que por lo menos quizá o por lo quizá menos importante que es la noticia que daba ayer favor dicho romano advirtiendo de un principio de acuerdo en el salario del jugador que era uno de esos pequeños detalles o de esos pequeños aspectos o no tan pequeños que el real madrid todavía tenía que cerrar con el clan mbappé y digo el gran mbappé luego vais a entender por qué pero bueno el asunto es que fabrico romano comentaba por aquí efectivamente que ya por fin había acuerdo con respecto a kilian mbappé a su salario y a todo lo que va a devengar en el real madrid que por lo visto será cercano a lo que cobran bellingham y vinicius por supuesto a la espera de que a bellingham se le suba el sueldo ya sabéis que de esto se estuvo informando puntualmente ramón alvarez de mont lo comentó decía que efectivamente el jugador iba a tener pues un salario parecido al suyo al de bellingham ya de vinicius precisamente porque el jugador va a sacar mucho más en otros conceptos especialmente de derechos de imagen donde sabéis que el real madrid pues ha cedido prácticamente todo pero por una buena razón y es que al real madrid no le hace falta tener un 50% de lo que ingresen vape con un 10% las estimaciones de ganancias son lo suficientemente jugosas y atractivas como para decir mira le cedemos esto y aquí no hay drama porque sería absolutamente estúpido tonto y absurdo discutir y más cuando os voy a advertir justo al final de este vídeo porque ha sido tan complicado hablar con faisal amari lo vais a ver pero antes tema de derechos de imagen y para esto me he valido de otro audio puesto que ahora sabéis que maroto aparece en diario as televisión comentando cositas comentando detalles acerca de todos estos aspectos que tanto nos importan vale así que yo me callo lo vais a escuchar y ya veréis por qué y qué ocurre con los derechos de imagen cuando se filan por el real madrid y esto es algo que tiene mucho que ver con kilian mbappé escuchar maroto te pregunto por el no tanto el límite salarial si los derechos económicos del jugador de patrocinio etcétera etcétera corrígeme si me equivoco pero te he escuchado con mis compis con rubén con ana también con hugo también en la ser el madrid hace un 50% 50-50 con el jugador pero el mbappé con el paris angermen tiene más del 80 es un problema cómo se definiría cuál es la diferencia que puede pasar ahí no no creo que vaya a ser un problema porque esto se va a solucionar de la siguiente manera lo que mbappé tenga firmado hasta el día que llegue el real madrid será de mbappé en los términos que lo tiene firmado mbappé y lo que firme a partir de que sea jugador del real madrid será un acuerdo al que llegará con el con el real madrid lo habitual es que los jugadores del madrid cedan la mitad de sus derechos al club y en ese en esos términos me imagino que se hará pero vamos todo lo que tenga mbappé firmado ya será para él en los términos que lo tiene firmado y luego el madrid llegará a un acuerdo con él a partir que el madrid digamos impone ofrece de entrada un 50 50 porque salen todos grandos el jugador cuando llega al madrid su marca se expande por todo el mundo crece un montón y al final con el 50 al madrid es mucho mayor que el 80 del arsenal el 80 del psg o el 70 por ciento del city a nivel internacional la marca del jugador crece 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 más roto esto es una realidad como un templo vaya es así le pasa a otros jugadores que digamos que es lo que tiene el impacto del del madrid no pero lo tienen los jugadores que vienen al madrid y lo tiene el propio club per se es decir ya me acuerdo que cuando florentino pérez llevó al real madrid en el año 2000 el real madrid llevaba una firma española en la en la camiseta una firma de electrodomésticos y muebles de cocina y de ahí pasó a llevar una una publicidad de una marca global una marca internacional una ingeniería alemana y lo que sepa y pasó de cobrar de una firma a la otra ocho veces más bueno pues ahí lo tenéis básicamente así es como funciona el tema es que por ejemplo maroto que os lo voy a poner aquí vale para que veáis el vídeo bueno el asunto es que lo que no comenta es acerca del porcentaje exacto es decir él no habla del 90 el 80 el 70 lo que sea que normalmente dice que eso que es la mitad de los derechos que normalmente dice que es el 50 por cien pero lo cierto es que podría ser incluso más lo que el real madrid hubiera cedido no sólo a faisal amari sino aquí el mbappé entendiendo un poco todo lo que se viene por encima y luego vais a entender un poco más porque así que así es en principio como quedaría el tema de los derechos de imagen y ahora ya si una vez que hemos establecido cómo van a quedar los derechos de imagen según maroto vamos ni más menos que al detalle que todo el mundo estaba buscando y era porque lo vais a ver lo vais a oír mejor dicho de este vídeo porque fue tan dura la negociación y quién fue la responsable y quién tuvo que pararle precisamente los pies a faisal amari para que nada se viniera abajo y todo siguiera delante ojo que esto tiene mucho tema vamos a escucharlo se ha convencido ya del real madrid a faisal amari si hay algún acercamiento un poquito más cerca para que mbappé obviamente debe ser una realidad dentro de cuatro o cinco meses sí vamos a ver la gente puede estar tranquila porque porque mbappé va a jugar en el real madrid la próxima temporada es verdad que que su madre ha sido un una dura negociadora pero pero al final ha sido ha sido el jugador el que la ha convencido para que en fin para que no siguiera tensando la la cuerda porque porque la realidad es que mbappé quiere jugar en el madrid y si hubiera sido por ella por faisal amari pues igual habría que haber puesto más dinero encima de la mesa pero como te digo ha sido un papel final el que ya se ha plantado incluso con su madre no o sea digamos que faisal amari quería exprimir un poquito más la negociación al real madrid y es mbappé quien pone más de su parte para renunciar a dinero y decir sí al madrid bueno pues ahí lo tenéis vale hasta ahí era la totalidad del vídeo efectivamente maroto confirmando lo que ya más o menos nos imaginábamos todos que yo creo me resuena recuerdo que ramos nira comentó bueno bueno la madre no es tanto como la pinta y tal bueno pues maroto parece que tiene otra información y él cree por el contrario que la madre sí que ha tenido mucho que ver la madre en cierto modo es una persona que ha mirado muchísimo lógicamente por su hijo yo lo entiendo pero claro como comentaba tomás gonzález martín muchas veces o sea es que no tienen la visión de negocio la visión de alguna manera de meterse entre tiburones como decía mario barry en muchas ocasiones que tenemos los demás o sea que de alguna manera todo esto al final a lo que afecta a lo que de alguna manera te lleva es precisamente a eso no a que estás con una persona que no es realmente del mundillo que conoce un poco el asunto pero que al final te puede llevar a petar un negocio un acuerdo que podría ser brutal para su hijo y que en definitiva es lo que él quiere y lo que ha buscado sea la pasta haya venido de parís la pasta haya venido de catar entonces una vez que eso está resuelto porque vamos a insistir en seguir sacando más y más y más y más ni más ni menos que al real madrid que sabes que te va a traer otras tantísimas cosas que todavía no tienes y que el psg no te puede proveer de ellas entonces teniéndolo claro no me extraña que al final mbappé tuviera que llamarle la atención leerle la cartilla y decirle mira vamos a ver o sea que me estás contando me vas a reventar el trato con el real madrid que es el equipo en el que quiero jugar que me va a proveer de mil cosas más no tenía ningún sentido no tenía ningún sentido y él lo sabía perfectamente entonces al final pues lógicamente yo entiendo que le tuviera que reparo los pies y decirle mira te estás equivocando este no es el camino soluciona lo está bien que pidas está bien que aprietes pero no te pases tampoco porque el real madrid al real madrid no se le puede hacer esto más después de lo que le habíamos hecho hace dos años en el 2022 no hubiera tenido ninguna lógica más allá más allá